bienvenidos a lu noticias aquí en este noticiero le damos todas las noticias que hoy tenemos aquí bueno gente vamos a la noticia de en desarrollo ok en noticias en desarrollo tenemos lo del incendio en una de las fábricas de cosas y en esta fábrica de lingotes de hierro se incendió la semana pasada si ustedes se acordarán de mi vida de momento de pánico pues bien esa noticia según la policía han adelantado una investigación sobre qué pudo provocar esta tragedia y al parecer la tragedia fue provocada por una mala por una mala desechación de residuos noticia de última hora tú 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 ok en tenemos una noticia de última hora y es que si actualmente ya podemos nosotros el lupislad organizar los paraolímpicos de flor de loto o los paraolímpicos de lucian gracias a esto ya estamos haciendo los preparativos para aquellos juegos que van a ser demasiado importantes y van a influir en la famosidad de nuestra aldea y ahora ya tenemos lo de los juegos artificiales nada más estamos esperando a la acomodación de unas pequeñas cositas y a la construcción de un estadio olímpico y bueno gente hasta aquí las noticias de hoy espero que les hayan gustado denle like y suscríbanse y si quieren más noticias comenten de qué tema quieren de noticias obviamente temas que sean de minecraft buena gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y chao y tú 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 tú